Gracias a la colaboración vamos a tener una participación para el día 24 de este presente mes, en donde el grupo antes indicado estará en el mercado de la Tebaida. ¿Por qué en el mercado de la Tebaida? Porque precisamente queremos fortalecer al sector de la Tebaida y a este mercado que no ha dado un giro de negocios, pese a que esta administración ha hecho lo imposible, pero lamentablemente no hemos podido encontrar un giro de negocios para que este mercado funcione como tal. Este va a ser un punto de partida, esta expoferia va a ser el inicio para la reactivación económica de este mercado. Esta administración se caracteriza por sacar adelante todos los procesos productivos, todo el desarrollo social y económico y el mercado de la Tebaida no puede ser una excepción. Por tal motivo estamos realizando una remodelación incluso y obviamente a raíz de la expoferia vamos a dar inicio con el funcionamiento de este centro comercial para lo cual estamos trabajando en una ordenanza. Se ha estructurado y se ha fortalecido esta expoferia que es la partida para un nuevo giro de negocio en la Tebaida con la cual vamos a iniciar el viernes 23 de septiembre con un evento de inauguración en la mañana a las 10 de la mañana y luego como GAN municipal vamos a generar otro evento de concientización ambiental. Vamos a seguir educando a nuestra ciudadanía en temas ambientales, por lo cual la Jefatura de Gestión Ambiental del GAN municipal igual ha generado un proyecto de participación con las unidades educativas de acá del Cantón Salcedo. Para el día sábado 24 de septiembre igual va a funcionar la expoferia. Esta expoferia consta de muchas áreas empresariales y artesanales. Está el espacio dispuesto a todas las áreas sociales que nosotros tenemos acá en el Cantón Salcedo. Tenemos áreas automotriz, las áreas en lo que es ropa o shopping, tenemos la gastronomía, tenemos áreas artesanales, tenemos áreas tecnológicas. Todo eso va a estar exponiéndose en esta feria. Ya en la noche, gracias al auspicio de Culquihuasi, vamos a tener un evento artístico totalmente gratuito para que disfrute la ciudadanía y poder cerrar con broche de oro las festividades de los 103 años. Para el día domingo 25 de septiembre igual iniciamos en la mañana con la expoferia y a partir del mediodía pues nos va a colaborar Policía Nacional con unos eventos que ellos tienen como son los canes amaestrados, como son la quinoterapia, programas con caballos que ellos tienen acá. Igual gracias a la gestión del señor alcalde se encuentra una unidad de policía montada. Esperamos e invitamos a la ciudadanía que asista. Va a estar muy bien estructurada esta feria. La cooperativa de ahora querido Culquihuasi limitada lo hace siempre pensando en todos sus socios, en la colectividad, porque este tipo de festividades dinamiza la economía de aquí del Cantón. Y esto más bien genera una visita muy importante de propios y extraños a estas importantes festividades. En estos días se ha ido conversando con la agrupación Jaya y nos ha visto y ha creído conveniente la participación para el día sábado 24 del mes de septiembre a las 20 horas, para lo cual es un concierto totalmente gratuito para toda la colectividad, una invitación también para todos los socios y por supuesto para toda la gente a nivel país. ¿Qué importante es contribuir con un granito de arena para todos ganar y ganar? Porque el único objetivo, como dice la canción, todo en vida y después de esta envejeidad, para que haya una reactivación económica aquí en el Cantón y en el país. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.